bueno seguimos con nuestro vídeo es muy fácil para hacer nuestros huertos en casa huertos de traspatio o familiares solo necesitamos unos pequeños recipientes si no tenemos espacio si no tenemos absolutamente nada de tierra algunas ánforas algunos algunos este botes podemos usar para para hacer nuestro pequeño huerto en este caso se hizo un bidón se cortó y este se le puso tierra después le voy a mencionar cómo preparamos el suelo para que ustedes ustedes siempre en sus propias plantas ahora si tenemos un poquito de espacio bueno si tenemos espacio sembramos igual en el suelo en este caso tenemos una mata de chile chile piquín eso nos evita aquí en la casa siempre de hecho cada que vamos a consumir o a comer algo solo venimos le cortamos un pequeño chile con un chile yo creo que ya se llena de sabor nuestro plato y no necesitamos una gran cantidad entonces estas plantas nos sacan de apuro entonces este podemos hacer una salsa podemos comerlo en algún caldo entonces estas plantas si tenemos bastantes pues hasta podríamos vender pero en este caso es una pues simplemente es para el autoconsumo entonces lo ideal sería que tengamos un huerto en la casa para autoconsumo entonces tenemos plantas de chile también sembramos este plantas de también podemos sembrar de perejil en este caso es este apio tenemos bastantes plantas de apio si lo pueden ver ahí en la imagen cuál es la ventaja que uno puede tener al sembrar sus propias plantas cuando nosotros sembremos una planta vamos a tratar de no arrancarla de no destruirla porque si nosotros la destruimos ya no le damos vida a la planta si nosotros dejamos que de flor vamos a ver que esté aquí mismo van a caer más semillas y se van a reproducir aquí hay apios este pequeños chicos porque tiraron la semilla las plantas grandes y entonces ahorita se nos está haciendo casi un almacenado de apios aquí en la parte de abajo en el suelo entonces el apio lo podemos sembrar en casa y se reproduce mucho da mucha semilla si ustedes ven en la en la imagen casi se ve blanco todo el apio porque está en su plena floración entonces cuando sembremos nuestras plantas hay que dejarlas que florezcan no hay que no hay que cortarlas definitivamente hay que dejar siempre tallos que sigan para que completen su ciclo de vida ahora aparte del apio también podemos tener aquí tenemos para los tés le llaman té de limón o té limón algunos le llaman este hasta algo le llaman como tipo pasto entonces este es el té de limón o el té limón y también aquí más adelante son plantas sembradas en el suelo tenemos otra planta que es la pitiona también se usa mucho para lo que son las barbacoas de chivo barbacoas de conejo esta también es otra de las plantas otra que les quiero aprovechar en este momento esperemos que nos dé tiempo este vídeo vamos a hablar sobre una planta muy importante que tengo más adelante aquí más adelante tengo unas plantas muy importantes y además esta planta se quedó desde el ciclo pasado y es una calabaza una calabaza que ahorita ya trae sus frutos lo hemos regado con que los hemos regado se van a preguntar en el vídeo lo hemos regado con aguas jabonosas no les hemos aplicado agua de la llave o agua de algún pozo simplemente con el agua que nos sobra de lavar los trastes o de bañarse con eso estamos produciendo estas plantas aquí si ustedes observan en el vídeo esta planta aquí algo sorprendente porque es del ciclo pasado la regamos un poco y ya se está recuperando ya próximamente vamos a cosechar las calabazas vamos a tener guías y vamos a tener flores también de la calabaza y aparte de esa calabaza aquí al lado tengo unas unas pequeñas plantas que son muy dóciles de producir y estamos hablando del nopal el nopal es una planta que aguanta sequedad sequedad sequías si ustedes tiene una planta de nopal en su casa y no la riega durante un año les aseguro que no se va a morir entonces es lo recomendable aquí es sembrar en la casa nopal aquí estas plantas hace apenas como una semana los planté aproximadamente a qué distancia se están plantando aproximadamente en 30 centímetros entre de una penca y la otra para que para que puedan desarrollarse en aproximadamente en un mes ya van a empezar a salir sus brotes que vienen acá por los laterales por los por los lados y van a partir de un mes ustedes ya pueden empezar a comenzar a cosechar pero no hay que quitarle todos los brotes vamos a la imagen a una planta anterior si ustedes van a cosechar lo ideal sería en este caso hay dos hay dos este diríamos hay dos hojas o dos pencas tendríamos que quitarle una de preferencia la que está al lado esa es la que tendríamos que cosechar y la otra se queda para que siga creciendo la planta entonces aproximadamente en unos 8 o 15 días ya la penca ya es bastante grande ya la pueden cosechar esto sería lo ideal que nosotros este produjeramos o cosecharamos nopal eso sería la recomendación porque porque el nopal es una planta aparte que es emblemática de nuestra república mexicana es una de las plantas muy resistentes a la sequía resistentes a enfermedades y se puede producir en cualquier lugar entonces este en estos tiempos que estamos hablando tiempos donde es difícil regarlas las pueden estar regando mínimo una vez cada ocho días y les aseguro que van a tener una buena producción de nopal que van a tener una buena producción de nopal